Próximo invitado de esta mañana es un amigo de la casa. Qué lindo tenerlo por acá y qué laburo que están teniendo estos días. Ahora me lo va a contar. Bienvenido, doctor Juan José Amar, subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor de nuestra provincia. Juanjo, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien a usted. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bien. ¿Cómo anda ese trabajo a full? Sí, la verdad, ya desde hace prácticamente un mes y medio, son controles prácticamente diarios los que se hacen. ¿Qué se controla? En realidad, lo que se está controlando hoy por hoy es la resolución 1050, que es la que ha dictado la Secretaría de Comercio del Interior de la Nación, a cargo del actual titular Esfeletti, el apellido. Lo que hizo es congelar el precio de 1.034 productos, porque no hay más que eso en esta zona. Y al 1 de octubre, los precios que esos productos tenían deben regirlos hoy en góndolas, las marcas y las presentaciones que establecen la resolución. ¿Hasta cuándo van a estar congelados eso? Eso es hasta el 31 de diciembre. De diciembre. ¿Y cómo estamos aquí en nuestra zona? Bueno, mire, en realidad, esta resolución tiene una particularidad que se aplica a todos, dado desde las cadenas de hipermercados, mayoristas, cadenas de supermercados, negocios de cercanía, con el agravante de que, obviamente, los precios que tenían las cadenas de hipermercados y los mayoristas, que son los que informan periódicamente al sistema electrónico de precios argentinos, el 1 de octubre, ese precio se aplica a todos. Obviamente, que es muy difícil que las cadenas de supermercados, los supermercados de menor porte, o los negocios de cercanía, o almacenes de barrio, puedan cumplirla, dado que ellos se proveen. En muchos casos no adquieren los productos de manera directa de la fábrica y lo adquieren a través de un distribuidor. Por ahí pasa que el almacén del barrio va y compra en el hipermercado. Es imposible que pueda tener el mismo precio al que le está vendiendo. ¿Y los controles a quién se realiza? ¿A todos por igual? Los controles se hacen a todos. Obviamente, cada uno tiene 10 días, ¿no es cierto?, a través del procedimiento que se aplica administrativo, para hacer su descargo, acreditar con la factura de compra al precio que está comprando el producto, y nosotros denunciamos los proveedores, en este caso a Buenos Aires, ¿no es cierto?, a la Secretaría de Barrio. ¿Hubo abuso por parte de los proveedores? Y los productos no entran en el precio establecido. La verdad, los distribuidores ingresan con una lista de precios, por lo que uno puede apreciar al momento que hace la inspección, que distan, en algunos productos, distan mucho de lo que establece la resolución. En el aceite es donde mayor inconveniente nosotros vemos de aplicación, ¿no es cierto? Y en algunos otros productos no se cumple. Obviamente, el comercio tiene la obligación de que si tiene el producto, lo tiene que tener al precio que establece la resolución, no tiene la obligación. Puede sustituirlo por otras marcas, ¿no es cierto? Bien. Si alguien que está en casa ahora dice, yo quiero saber cuáles son los productos, que son muchos, ¿no?, que están congelados, ¿dónde puede ver esa lista? Hay una lista en la página de la Secretaría de Comercio del Interior de la Nación, para todas las provincias, y uno puede acceder a través de la plataforma al listado que le corresponda. ¿Y hay denuncias de la gente, del consumidor, de decir, mira, el precio del aceite no estaba congelado? Yo creo que el consumidor se fue acostumbrando a que lamentablemente, con la inflación que vivimos mes a mes en este país, las cosas se fueron disparando. La gente no cree en esto. Es que en realidad... ¿Por qué la gente no cree en esto? Porque no funciona, esa es la verdad. Hace 40 años que el sistema de control de precios se trata de imponer en la Argentina, a partir de diferentes gobiernos o gestiones, pero los resultados no son los esperados, porque obviamente, me parece sin ser economista, que el problema de los precios no es el único problema que puede tener la macroeconomía argentina. Es que es toda una cadena. Exactamente. Es toda una cadena. Y en realidad en el interior todavía es mucho más difícil de cumplir. Si bien las cadenas de hipermercado y algunos mayoristas no exhiben mayores inconvenientes, porque obviamente los precios fueron tomados de los informes que ellos habían hecho en su momento, para los demás obviamente se les torna complicado poder cumplir. Obviamente tendrán que justificar y si no serán pasibles de sanciones. Yo quiero que le cuentes a la gente cómo es un operativo de control, porque acá yo recibo mensajes a diario, la gente no cree mucho en esto. La mayoría piensan que, por ejemplo, ustedes le avisan al supermercado, che, el viernes vamos a ir a controlarte. Entonces, en el supermercado te preparan todo para que esté todo... No, mire, los operativos son... No, no, los operativos... Te pregunto esto porque es lo que dice la gente. Sí, lo que nosotros hacemos es, obviamente, ir por parte. Empezamos primero, como nos pidió Nación, con las cadenas de hipermercado, pidiendo ellos un tiempo prudencial para poder negociar con los distribuidores y los grandes mayoristas del país para que puedan abastecer con un precio diferente a los almacenes o cadenas de supermercados locales o supermercados a menor porte. Y hoy ya estamos ya en la etapa donde se están terminando los mayoristas y ya hemos empezado la semana que terminó. Prácticamente entre el jueves y viernes empezamos con los supermercados o cadenas de supermercados locales. O sea, que tampoco uno los avisa, o sea, si no estaríamos incumpliéndonos, ¿cierto?, con nuestra función. Sí, lo que se hace es por parte, digamos. Bien, ¿y son suficientes los controles? Y el comercio opta por no tener los productos que están en el listado si no los puede tener al precio que establece la resolución, porque obviamente nosotros vamos, abramos las actas y sancionamos. Y no tienen la obligación. O sea, la obligación es que si lo tenés en góndola o lo tenés, obviamente nosotros también inspeccionamos en algunos casos lo que son los lugares, los depósitos, digamos. Si lo tenés, lo tenés que tener en góndola y lo tenés que tener al precio que establece la resolución. Pero normalmente cuando el distribuidor viene o el proveedor de la cadena de supermercados o supermercados le manifiesta que el precio no va a ser el que establece la resolución, el comercio mismo lo que hace es no comprar esa marca y compra otra. Y compra otra. Por eso se pueden ver cierta escasez de ciertas marcas o presentación de productos. Bien. Al margen de esto que rige ahora y que todos hablan, justamente los controles pasan por ahí, al margen de los precios congelados, ¿qué otros programas están en vigencia? Mire, todo pasó con todo lo otro, precios cuidados, entonces nos volvieron locos que nunca entendimos. Durante la titularidad de la Secretaría de Comercio del Interior por parte de la doctora Paula Español regía lo que era precios máximos, precios cuidados, supercerca que nunca lamentablemente se pudo aplicar acá. Nunca llegó aquí a la zona. Pero todo eso ahora está subsumido en esta resolución 1050. Y todos van a regir hasta finalizar diciembre con el trabajo que viene haciendo la Nación a través de la Secretaría de Comercio del Interior de fijar en este tiempo, ponerse de acuerdo, porque obviamente acá no hubo un acuerdo como en los otros programas. Esto fue impuesto, digamos, por decisión del Estado Nacional. Es ponerse de acuerdo en hacer una canasta con productos básicos y de mayor consumo donde tanto la Nación como los proveedores o fabricantes se pongan de acuerdo en el precio y poder sostenerlo en el tiempo. Claro. La carne, que es la pregunta de todos los días. ¿Por qué sube tanto? ¿Qué va a pasar para la fiesta? Estamos ante una fecha muy especial y la gente quiere ayudar. El programa hasta hoy sigue vigente. Obviamente los frigoríficos nos están entregando lo que es precios cuidados o congelados de los productos cárnicos o a precios populares y lo que se está viendo es un incremento sustancial e importante en el producto como consecuencia de la política que se aplica al sector. El Estado está interviniendo, pero bueno, hay que ver si esa intervención o los controles que pretende hacer dan su fruto, ¿no es cierto? Cuando en realidad el problema pasa por otro lado, ¿no es cierto? Lo que está habiendo es mucha demanda para la oferta que hay, obviamente. Seguramente va a haber algún tipo de anuncios, pero más a nivel nuestro, ¿no? A nivel local, a nivel provincial. Como todos los años, el tema del cordero, el tema de la caja navideña. Eso trabaja el Ministerio de Hacienda. Seguramente va a haber algo de eso que va a ayudar un poco. Y con la decisión del gobernador. Eso ayuda mucho en la economía también, sobre todo de la familia. No, sobre todo en esta fecha donde siempre se producen incrementos, ¿no es cierto? En el mes de diciembre uno ve durante todo este tiempo que la mayoría de los productos aumentan. Es cierto. Obviamente, para que, sobre todo en el momento en el país en el que se está viviendo, me parece que tiene que haber prudencia por parte de todos los sectores para que el consumidor, el público en general, pueda pasar realmente una fiesta como se merece. Es cierto. Fiestas raras este año, ¿no? El tema de la pandemia, ahora que nos ha dado un respiro, ¿cómo están trabajando ustedes? Nosotros ya hemos, se ha normalizado la atención al público, ya se trabaja, si bien el personal trabaja bajo burbujas, porque tampoco la pandemia se fue. Se fue, es cierto. Nos ha dado un respiro y tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. ¿Siguen trabajando por turnos o por orden de llegada? No, no, ahora sí por orden de llegada. Obviamente lo que hacemos es el personal, tiene sus días de trabajo, de atención, y ya prácticamente también el gobernador convocó a toda la administración pública a trabajar, ¿no es cierto? Así que se prestan los horarios. Pero con cuidados todavía, ¿no? Así es, sobre todo con el tema de los cuidados, que hay que hacer mucho hincapié en eso. El tema de capacitaciones, que hace rato que no te pregunto. No, nosotros hemos, sí, hemos comenzado ya por lo menos acá en Capital a dar algunas de las capacitaciones, sobre todo en lo que fue las estafas de los ciberdelitos y ese tipo de reclamos. Ahora están muy de moda las estafas por WhatsApp. Sí, no, la verdad, y hemos visto muchos reclamos, sobre todo con, donde hasta se han otorgado préstamos o créditos de las entidades bancarias a personas que nunca lo habían solicitado, ¿no es cierto? Pero que facilitando a estos estafadores los datos personales, obviamente, fueron capaces de poder obtener eso. ¿Por qué pasa, y me lo han preguntado también, me lo han preguntado bastante gente a esto, ¿por qué a veces te llaman de alguna empresa ofreciéndote un servicio y conocen todos tus datos? Saben tu nombre, tu número de documento, tienen tu número de teléfono y saben hasta tu dirección. Bueno, mire, la gran mayoría... ¿Cómo acceden a todo eso? Hay datos que son personales, obviamente, que si uno no los suministra es imposible que el estafador pueda realizar las operatorias que hemos estado viendo que se han dado en este último tiempo. Pero después, prácticamente, hoy está todo sistematizado y hay datos que son... que todas las entidades las tienen. Pero lo que uno tiene que tener en mucho recaudo es que ninguna entidad financiera seria te puede ofrecer algún tipo de producto por WhatsApp o por Facebook o por WhatsApp. O por Instagram. O una de las nuevas telefónicas. Cuando uno... Incluso operan los días sábados y domingos cuando todos sabemos que las entidades bancarias no operan esos días. Ese es el cuidado que uno debe tener. Porque, lamentablemente, se esconden detrás de las redes sociales y es muy difícil después poder determinar quién. cae justamente sin querer, ¿no? Porque... Así es. Confían todavía. Bueno, no hay que... No, no, lamentablemente... Juanjo, siempre es un placer recibirte aquí en nuestra mesa. Bueno, gracias a vos, Felo, y a disposición. Seguramente antes de que termine el año te tendré a vos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.